Estas semanas pasadas tú tenías el tiempo de estar lijando su material, dándole la cariño, dándole otra vida, otra purpose. Este es madera reciclado, so ya tenía tiempo, ya tenía cosas que estaba dañado en la madera, pero lijándolo bien se puede mirar como nuevo. Yo sé que una de ustedes está más atrasado en lijando. No te preocupes, acaba de lijar, pero ya es tiempo de acabar. Ya necesita acabar de lijar su material porque vamos a empezar pintándolo o listándolo para pintar o manchar. En las fotos que usaste para hacer sus mesas, yo miro que casi todos están usando pintura y mancha. So hoy me voy a enseñarte cómo aplicar la mancha de dos diferentes maneras, con la brocha y con la garra. Se hace bien diferente cómo se mira. Ok, so voy a enseñarte cómo usar una garrita para aplicar la mancha y una brocha y cómo se mira qué es la diferencia. Ok, ahorita yo me voy a estar usando el color Jacob Bean y ese es un color bien oscuro. Ahorita los botes de mancha son $9.74 en Walmart más taxas. Subieron los precios de esos también. Ok, so primero te voy a enseñar con la brocha. Voy a grabar mancha. No es bastante. A veces si la madera está seca, se va a chupar la mancha bien rápido y si miras con la brocha se cubre mucho. Está bien oscuro. Si esa es la look que estaba buscando, pero se pierde poquita de las líneas, la bonita de las líneas de la madera. Ok. Ok, so ya voy a usar la garra y nomás es que era una camisa de mi niña y si ya están bien feos para usar, lo corta y lo usa para la mancha. Si quieres agarrar una lugar, puedes poner guantas para no se mancha tu mano. Yo debo de ponerlos, pero no lo hago. No hago caso. Anyway, vas a agarrar un poquito de mancha y vas a estirarlo de un lado a otro lado. Asegurar que si estás cubriendo toda su madera. Me voy a tirar toda la mancha acá. Déjame taparlo. Ok. So. Y cuidado porque si no lijaste bien su madera, puedes espinar. Si me pasó a mí varias veces, pero quiero que miras la diferencia. Estás usando menos mancha cuando usas la garra. Estás tirando poquito y llevándolo a otro lado. Y puedes mirar las líneas mucho más en la madera de que cuando usas la brocha. Ok. So. Depende de la look que estás buscando, es cómo vas a aplicarlo. Yo sé que también unas, unas usa este para aplicar la mancha. Este, disculpa, está bien sucio. Pero unas usa este. Y este es una esponja. Se va a chupar su mancha y tener mucho adentro. Yo no me gusta usar este. Tú puedes tratar. No me voy a meter este porque está bien sucio. Pero es otra manera que puedes usar. Se va a hacer bien escuro como este. Ok. Ok. So estaba un pedazo que sobre de este para enseñarte. Pero agarró poquito de pintura. Bien poquitito en las puntitas. Y nomás brochó la pintura así. Ok. Y voy a enseñarte de cómo se mira la pintura y la mancha juntas. Se da una vista de, pues depende en qué color usas. Yo estoy usando rosita porque es que tenía en la mano. Pero puedes usar blanco y te da un farmhouse look. Tú puedes ir arriba de su mancha oscura acá. Y nomás correr la, la brocha poquito. Y dejarlo secar así. Y es una look que uno se hace con la blanco. Pero voy a enseñarte cómo se mira cuando lo haces la pintura primero. Y vas para atrás con la mancha después que se seca. No creo que está bien mojado este, pero voy a enseñarte. A que eso fue. Voy a agregar un poquito de mancha. No mucho. Ojalá que está más o menos seco. So, te pones la mancha arriba. Y mancha no se cubre pintura. So, la pintura va a brillar. De abajo de la mancha. y cuando a veces se seca te va a dar un look como viejito o farmhouse si usas blanco es un look diferente ahí está la look con la mancha nomás y la garrita y pues ese ya lo pintó el otro lado es la escuro vamos a ver como se mira en la luz porque ahí adentro estaba bien oscuro y no se mira bien ahí está la mancha con la garrita ahí está la pintura de la mancha arriba ahí está la mancha oscuro con la brocha en la pintura arriba y ahí está nomás es oscuro tres diferentes looks ok so para esta semana su tarea va a ser de contactar a mí tienes una semana para contactarme ok vas a contactarme vas a explicarme donde estás en su proceso con su proyecto qué pinturas vas a usar y va a ser los que ya acabaron de de lijar sus materiales vas a ir y comprar su material para pintar si es mancha o pintura si ya tienes su material en casa ya sabes vamos a sacar la costumaterial yo quiero que recuerdas cuánto cuesta esos botes de pintura o la mancha que tienes pero si vas a comprarlo en la tienda por favor aguarda sus recibos para tarea más adelante ok so vas a tener un semana de hoy hasta domingo para contactarme por llamada no por texto y hablar de la donde estás en tu proceso de lijar si acabas de lijar necesitas empezar manchando y lijando nosotros va a manchar y pintar toda la madera antes que nosotros armar esos proyectos si no más tienes metal lijado y la otra la otra mitad no quiero que enfocas en acabar de lijar y empezar manchando y pintando la otra madera que ya tienes listo voy a dar a ustedes dos semanas de manchar y pintar y pintar sus materiales pues su tarea para la asistencia de esta semana es de contactarme por llamada llamada entre lunes hoy hasta domingo por favor no me llamas después de la nueve en la noche porque yo duermo con los gallinas pero puedes hablarme bien temprano si quieres porque levanta con los gallinas también yo quería poner estas fotos y video de Marita en la clase de hoy nomas para nosotros no pierde la idea de como llenar los hoyos de nuestra madera cuando estamos usando madera reciclado muchas gracias Marita para enseñarnos el tiempo para enseñarlo a nosotros de esa manera de llenar los hoyos de la